Hola, soy Olivia una vez más. ¿Usted quisiera encontrar un trabajo o quizás este sea un trabajo de un solo día? O tal vez, puede ser un trabajo que solo sea de un medio tiempo. O quizás, este puede ser un empleo de tiempo completo. Job Opportunity es el lugar ideal para buscar. Esto es lo que puedes hacer. Puedes ver nuestros trabajos disponibles sin ningún costo y sin proporcionar ninguna información. Solamente introduces el número de código postal del área donde deseas encontrar el trabajo. Si usted desea encontrar un trabajo con las habilidades que usted posee, entonces usted tendrá que crear un perfil específico con todos sus datos y su historial de trabajo. Este es un proceso muy simple. Solo asegúrese de detallar las habilidades que usted podría tener para así poder alertar a la persona de contratación. Y esta a su vez, pueda tener un mayor interés para su contratación. También necesitas especificar el momento en el cual tú estarás disponible. Siendo específico en tus horarios para ciertos días de la semana, días de fiesta o lo que se ajuste a tu horario. Esto también incluye el tiempo exacto que puede usted comenzar. Presentar sus servicios debe estar preparado para proporcionar referencias de su último trabajo o proyecto que usted haya completado con éxito, junto con la información de trabajo de sus puestos que haya tenido con anterioridad. Después, usted deberá elegir un plan de suscripción a nuestro servicio. Una suscripción de un mes tendrá un sencillo costo de $29.95 al mes. Una suscripción de tres meses es de $19.95 por mes. Este es nuestro plan de búsqueda más popular. El cual mantiene tu nombre y tu perfil frente a nuevos anuncios por 24 horas al día. Una suscripción de seis meses es de $15.95 por mes. Una suscripción por un año es de $12.95 al mes. Este te mantiene delante de nuevos anuncios al día por 24 horas. Además de contar con una clara ventaja de mantener mejores calificaciones de trabajo. Esto lo eleva a mantener mejores posibilidades de contratación. Es muy sencillo y fácil de hacer una conexión en Job Opportunity. Gracias por visitarnos.